Nueva Mazda CX-70 2025 Creada para mover cada parte de ti En el momento que pisé una cocina, sentí una conexión Me sentí en mi espacio Las texturas, sensaciones, olores y sabores te envuelven Te invitan a probar Todo lo que nos rodea debe hacernos sentir una emoción Me gusta alimentarme de experiencias La nueva Mazda CX-70 Combina espacio y estilo Con una experiencia de manejo a prueba de gustos exigentes Mazda, feel alive ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!